Los secretos, una vez más, muestran su lado más solidario con un concierto el próximo 28 de abril en el Teatro Nuevo Apolo en Madrid para recaudar fondos en la investigación contra el cáncer. Es ningún sufrimiento, es un placer. Nosotros hacemos lo que nos gusta, que es tocar, que no requiere ningún esfuerzo especial, aunque sea un poco duro decirlo, pero es verdad, lo hacemos de muy buen agrado y saber que esto es para una ayuda, una cosa tan importante, pues nos llena de orgullo. El vocalista Álvaro Urquijo, el teclista Jesús Redondo y el guitarrista Ramón Arroyo quieren aportar su granito de arena con la Asociación Española contra el Cáncer de la mejor manera que saben, con música. En ese sentido, pues nos gusta colaborar con todo este tipo de cosas siempre, que además vemos que tienen garantías de que el dinero recaudado va para lo que tiene que ir. Y en el fondo nosotros, pues yo creo que somos bastante fáciles de convencer. Los secretos han confesado sentirse muy agradecidos, ya que cuentan con un público fiel después de tantos años. Hay muchos temas, hay algunos que son casi de ejecución obligatoria y otros que están ahí. Y tenemos un público muy fiel, que nos permite tener una carrera muy digna, en el que planteamos nuevos proyectos que la gente acepta muy bien. No podemos tocar el 100% de los discos últimos en un concierto porque la gente también quiere escuchar otras canciones. Tocarán temas de siempre y algunos de sus últimos trabajos. Además, los secretos contarán con algunas colaboraciones sorpresa que les ayudarán a poner música a una noche muy solidaria.